Y a propósito de Venezuela, Human Rights Watch denunció que en los últimos 14 años la acumulación de poder en el Ejecutivo y el deterioro de las garantías de derechos humanos han permitido que el gobierno intimide, censure y enjuicie a quienes critican al mandatario o se oponen a su agenda. Ricardo Kitana está en nuestra sala de satélites. Ricardo, cuéntanos qué concluye en definitiva este informe sobre Venezuela. Vanessa, en cinco páginas dedicadas a Venezuela en este reporte, la conclusión es simple. Lo que debería constituir un régimen democrático con separación de poderes no existe en ese país sudamericano. Chávez y sus partidarios han abusado de su poder en una gran variedad de casos que han afectado al poder judicial, los medios de comunicación y defensores de los derechos humanos, indica el documento. Sin embargo, Patricia Andrade, activista venezolana de derechos humanos en Miami, no está del todo satisfecha con este informe. No identifica con el nombre verdadero los verdaderos problemas de Venezuela como son el sicariato político, la gravedad de que no tenemos un poder judicial imparcial, que tenemos presos políticos, de que los defensores de los derechos humanos se les persigue, se les amenaza, que hay una grave censura en los medios de comunicación social. El documento indica asimismo que la acumulación de poder permite que el gobierno intimide, censure y enjuicie a venezolanos que critican al presidente Hugo Chávez. Es cierto que en Venezuela se persiguen a los críticos, pero el informe tiene un vacío en hablar de que los críticos terminan en el exilio, terminan dentro del paredón político que sería el sicariato, y además no habla de presos políticos. Este jueves en Miami, exiliados de Venezuela lanzaron la iniciativa Junta Patriótica, un esfuerzo antichavista mancomunado que aglutina elementos de dentro y fuera de Venezuela. Fuera de Venezuela, convertirnos en una caja de resonancia que exponga la violación a los derechos humanos y del por qué Venezuela existe un régimen de facto en este momento. La Junta Patriótica no avalará otra elección con el actual Consejo Nacional Electoral. La Junta Patriótica no va a aceptar ninguna elección con el mismo CNE, con las mismas autoridades electorales, y mucho menos con el sistema electoral vigente, que tiene un registro electoral permanente viciado. El grupo cuenta con representantes en diferentes países de las Américas, Europa y Oceanía. La Junta Patriótica dejó claro que no pretende de modo alguno representar a la oposición, ni ser enemigo de la mesa de unidad democrática que encabeza como figura política Enrique Capriles.